Con tu bendición, seamos invencibles. Señor, concédenos la victoria en nuestras mentes, en nuestros cuerpos, y que viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Señor, mi Dios, cierren los ojos, dedíquenle este fuego a quien más quiera. ¡Vamos! ¡Vamos! Cada cuarto vamos a tener la oportunidad de tener cuatro jugadas para avanzar diez yardas. Es lo único que les pido. Cuatro jugadas para avanzar diez yardas y cuatro cuartos. Regálame cuatro cuartos de tu vida aquí. Y te aseguro que si das tu mayor esfuerzo, y si le pones el mayor de tus empeños, y el mayor carácter, y la mayor interesa, cuando termine el juego va a ser un juego distinto. Y lo importante es que no estés satisfecho. ¿Estamos? ¡Chicos! Jueguen con la alegría y cosas. Es un juego, vamos a divertir. ¿De acuerdo? ¡Chicos! ¡Vamos! 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 Cerramos temporada con leones y burros blancos, categoría infantil AA, capitanes ya celebraron el volado, y en unos instantes más y damos silencio al encuentro. Bueno, listo para chicos. ¡Vamos! Se repite patada de salida, ahora en la 30. Ahora vamos por el pibreo, se inicia la evolución burros blancos, se empiezan a escapar y por un buen medio campo llevamos a la llave a la 46 del otro lado. La opción por el lado izquierdo, la primera oportunidad que convierte en primer día es para burros blancos. Primera oportunidad, otra vez a correr por el lado izquierdo, consiguiendo buen avance, se está escapando por la esquina y ya la sacaron del campo. Pero hay primero en gol para burros blancos. ¡Vamos! 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 La peorita... ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Cosiónalo! 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 ¡ ¡Adiós, Pepe! Tercera oportunidad, Coreback trata de quitarse la defensiva, pero Burros Blancos no le dejó ningún espacio para escapar. A despejar, el bote ayuda a Leones Cuernavaca, sale a la altura de la yarda 46. ¡Adiós, Pepe! Segunda oportunidad, hay una yarda para levantar. El primer día es para Burros Blancos. ¡Adiós, Pepe! ¡Adiós, Pepe! ¡Adiós, Pepe! ¡Más, Pepe! ¡Adiós, Pepe! ¡Más, Pepe! ¡CUisha! Allá va el punto extra, es malo pero brincaron los pañalos, vamos a ver si se repite el intento o se queda con las manos vacías, si se repite la patada del punto extra. Es en esta ocasión bueno el intento para burros blancos. El parque es único que ha aceptado. La devolución empieza por parte de burros blancos, número 43, alcanza a reaccionar la ofensiva de Leones Cornavaca, solamente que tiene encima a burros blancos, a la altura de la yarda 11, si ahí termina la jugada, porque hay un pañuelo justo al final de la jugada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 en Cuerdavaca, en esta categoría infantil AA cuanta oportunidad y despeja la ofensiva Leones Cuerdavaca inicia la devolución después del cildeo de aire Burros Blancos se está escapando de los tacleos empieza a acelerar y va a tener buena devolución el equipo de Burros Blancos y va a tener buena devolución tercera oportunidad van por una yarda y vamos a ver si consigue esa yarda de primer 10 para Burros Blancos primera oportunidad 10 por avanzar para Leones Cuerdavaca pero no es suficiente para primer 10 y vamos a ver y vamos a ver ¡Pase! ¡Punto estoy interceptado! ¡Pase! 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 ¡Los vamos! ¡Una, dos, tres! ¡A la paz! ¡A la paz! ¡A la paz! ¡Un rato! ¡Un rato! ¡A la paz! ¡Cributo a la paz! ¡A la paz! ¡A la paz! ¡Leones, leones! ¡Arara! ¡El vivo! ¡El vivo! ¡El vivo! ¡A la BAU! ¡A la BIMBOMBA! ¡Legares! ¡Legares! ¡A la BAMBALA! ¡Sí que te juro a la BIMBOMBA! ¡Sí que te juro a la BIMBOMBA! ¡A la BAU! ¡A la BIMBOMBA! ¡Familia! ¡Familia! ¡Rara! ¡A la BAMBALA! ¡Familia! Ay, ¿por qué no se va a gastar?